Hola nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en realidad no una noticia sino un video donde les voy a hablar, bueno voy a inaugurar una nueva sección en mi canal de YouTube donde comento, donde cada vez estoy comentando más noticias y cosas relacionadas del automovilismo y la Fórmula 1 pero bueno, les voy a hablar de esta vez de la tragedia de Montjuic, bueno como todos sabemos Montjuic fue un autódromo callejero que se hacía en España, recordemos que ese circuito callejero se dejó de hacer definitivamente por una serie de accidentes graves y fatales que habían ocurrido bueno, en el año 1975 para el gran premio de España de Fórmula 1 del campeonato de 1975 de ese año ocurrió un accidente bien trágico y bien polémico recordemos que el automóvil de la escudería GIL GH1 del alemán Rolf Stomlen tuvo un accidente, recordemos que como dice esto, traspasó una barrera de contención y terminó atropellando a muchas personas como sabemos fue un triste fin de semana, como dice esto, de dolor y polémica como sabemos además recordemos que Montjuic es un barrio es un barrio que está en la montaña del mismo nombre y se eleva a 173 metros sobre el nivel del mar como sabemos en aquel fin de semana en aquel fin de semana en aquel gran premio de Fórmula 1 el ganador fue el alemán Johan Maas en ese entonces del equipo McLaren tuvo su primera y única victoria en la Fórmula 1 también se retiró por protesta el brasileño también que fue campeón del mundo yo de Fórmula 1 me refiero a Emerson Fittipaldi como sabemos también 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 en las clasificaciones en las clasificaciones la primera posición fue del Ferrari de Niquilauda y seguido y seguida de Clay Regassoni esos son los datos de este como sabemos de este de esa carrera y como todos sabemos el circuito de el circuito urbano de Montjuic ya no existe ya no ya no lo ya no lo hacen para carreras después de varios accidentes que ocurrieron y incluso antes de la Fórmula 1 como dice acá en Wikipedia hubo un chileno hubo un chileno que ganó me refiero a Juan Saneli que ganó en el año 1933 con un Alfa Romeo y bueno eso es lo que yo quería compartir con ustedes y bueno con esto me despido cierro este primer capítulo de grandes memorias del automovilismo nos vemos en otro video soy TF Coyote F1 adiós camifuera ¡Gracias!